Ya teníamos tiempo sin hablar del Mariana aquí en el canal, o sea, ya de la última vez que hablamos de él, güey, que llegaron casi a querer funarme, güey, a ver, llegó el pinche fandom con antorchas y picas, güey, parecía que iban por el Shrek, resulta y resalta, güey, que el día de, ¿cuándo fue este pinche chisme? ¿De ayer o de hoy, güey? De ayer, güey. Ayer le hicieron una donación, güey, a el Mariana y el Mariana iba a contestar de una manera, pues, se ve que iba a contestar de manera de corazón, güey, ¿sabes? O sea, como que, pues, le pareció una pregunta interesante, pero su chat, digamos, que se lo tomó bastante mal, güey, ¿no? O sea, no sé si fue humor o fue este, hijo putés, con humor, se puso raro el chat del Mariana con las donaciones. Pero antes de pasar a la reacción, güey, necesito recordarles que si están viendo esto en YouTube, dejen su like, se suscriban y me sigan en todas mis redes. Recuerden que hay que tratar de llegar a los 40.000 suscriptores en diciembre. Yo lo veo muy cabrón, pero, eh, a lo mejor si lo pido, se cumple, güey, ¿no? Eh, resulta y resalta, güey, ¿no? Que, pues, el Mariana estaba jugando al, 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 este, al, no me acuerdo cómo se llama este pinche simulator, güey, yo lo quiero jugar. Con todo el respeto a ti y a los mods, ¿pero por qué crees que ha sido la baja de viewers? Le hacen una pregunta sencillita, güey. Con todo el respeto, para ti y para los mods, ¿por qué crees que te han bajado los números? Ahí quedó la pregunta, güey. ¿Ustedes ven una pregunta mala ahí? ¿Yo en lo personal? No, güey. Yo ahí no lo veo mala pregunta, ni entrometido, ni una pregunta honesta, güey. Oye, con todo el respeto para ti y para los mods, ¿por qué piensas que tus, por qué crees que tus números en Twitch están bajando, güey? No sé, no... El Mariana contesta normalón. Es que algo que me comentaban los moderadores, este, Constanza baneó a Paco Padilla. Lo banearon, güey, ¿sabes? Así, directo, güey. Hizo la donación, güey. ¡Pum! Baneado, güey. Le baja viewers, estancado en 40k. No, güey, ya quisiera yo también estar estancado en 20.000 espectadores, no mames, güey. Voy a poner esa... Oye, no, no sé, loco. Mira, básicamente, yo creo que la gente va regresando a su día a día, güey, y demás. Mira, le está contestando... No sé, no sé. El Mariana, mira, el Mariana, contestándole chido, güey, todo bien, todo nice, todo Gucci, güey. A mí me pareció un poquito exagerado, güey. La baneaba, porque les digo, a mí la pregunta me parece, les digo, bastante correcta, desde el respeto. El Mariana estaba contestando bien, güey. Y, ¡puf! La verga, güey. Baneado. O sea, realmente, pues no podría decirte el por qué exacto, güey. Lo que sí te puedo decir es que yo estoy bien. O sea, yo estoy feliz. O sea, a pesar de que a lo mejor haya menos viewers que antes o alguna pendejada así, yo me la paso bien. Yo juego lo que me gusta o alguna pendejada así. Te valga verga, Paco, con todo respeto. Dios te bendiga. Buenas... Ahí empiezan las donaciones, güey. Ahí es donde empiezan las donaciones. Uno le contesta, que te valga verga, Paco, con todo respeto. Buenas noches, ¿no? O sea, yo me la paso bien, cabrón. Algo que anteriormente a lo mejor no has... ¿Qué les digo? Pudo haber sido mamada, güey. Pudo haber sido mamada, pero están yendo bien a cochillo, güey. Ya mucho era el tema de disfrutar. Y ahorita estoy jugando un simulador de una gasolinera. Y yo lo disfruto. Y a lo mejor si hay poquita gente... Pues estoy a toda madre, güey. O sea, yo estoy a toda madre. Y estoy platicando. Puedo leer el chat y así, güey. A gusto. Pero no. Todo bien, todo bien, ¿eh? Yo realmente estoy muy bien. Déjame limpio todo este desmadre. Y creo que ya quedó al sí en el baño. Sí, baño cochino, güey. Lo único que sí es que siento que las paredes están hechos mierdas. Así que vamos a pintarlas. Ahí está, de blanco. Yo quiero jugar ese pinche simulator. 27 mil, poca gente. No, es que... Bueno, anteriormente tenía como 30 mil o alguna madre así. Pero bueno, es como... Tenías 40 mil, güey. Tenías un chingo. Tenías 40 mil, güey. Todo, gente. Algo que después aprendí. Eh... Aprendí. Paco de mi paerte y de la parte de la plebada, sacale a la verga. No. Otra donación, ¿no? Paco. Vais a la verga. Ojo. Ojo. No. Espérate, pendejo. Es que algo que aprendí, por ejemplo... Es que hay nichos muy diferentes. Y, por ejemplo, ahorita puedo estar jugando un simulador y es poquita gente. Tartaja, pasa el otro minuto. No, no, no. Es que lo quiero dejar porque... O sea, el Mariana está contestando muy bien, güey. A mí lo que se me hace gacho es la contestación por parte del chat, güey. Porque, mira, esto es una cosa que, mira, me lo comentaron bastante en el video. En el primer video que yo hice del Mariana, güey. Me lo comentaron bastante. Güey, ten cuidado porque el chat del Mariana es bien tóxico. Y el chat del Mariana, que son puros pinches niños, cambia... Este... ¿Cómo ya he puesto, güey? Nalgas miadas o calzones miadas. Algo así, güey. Básicamente, pues, que eran niños, güey. O sea, que eran morritos. Pero que son bien tóxicos y la ver y que no sé qué. Ajá. Que esa comunidad es de mucho cuidado. Y su puta madre. Y viendo esta madre, güey. Y viendo este pedo, güey. Sí da culo, güey. Sí da culo, güey. Gente, pero, por ejemplo, personal de Twitch con los que yo he hablado me dicen... Oye, es que no es lo mismo que, por ejemplo, tengas 30 mil, 35 mil en Warzone... ...a que tengas 28 mil en un simulador, por ejemplo. Porque es gente que se acostumbra a algo completamente diferente, ¿no? Yo podría estar jugando Warzone y a lo mejor la media está un poquito más arriba, ¿no? Está como en 30 mil o alguna onda así. Y a toda madre, ¿eh? Pero te digo, o sea, al final de cuentas entiendes que mientras que seas feliz, loco... Exacto. Y la gente se lo pasa bien. Exacto. Mientras que seas feliz con todo el desmadre, creo yo... Es eso. Es eso, güey. Además, no tengo... Sí, Paco, con todo respeto, no preguntes esas mamadas. No, no pasa nada. Yo creo que está bastante bien. Mira, él puede. Él puede preguntar y aparte dijo con todo respeto... Oye, el Mariana, muy bien aquí, ¿eh? El Mariana, súper bien aquí. Les digo que los pinches streamers, no sé qué les picó, güey. Pero de pinche octubre para acá, güey. Todos se están comportando de una manera magistral, güey. Todos están contestando como pinches bots. ¿Qué pedo, güey? No sé qué habrán fumado, no sé qué les habrán dado, pero yo quiero, güey. Yo quiero de esa manera. Por favor, desmanémelo, Paco. Porque él lo preguntó con todo respeto, ¿no? Exacto, güey. Pero tienes buena media. O sea, sí, sí, definitivamente. O sea, yo no me quedo. A lo mejor no tendré la misma media de antes. Pero sigo estando en el top 10 de las personas más vistas que a lo mejor y hablan español. O sigo estando en el top 10 de las personas más vistas de México. Eres el top 2, güey, de México. Igual podría decir que soy el top número 2 de las personas de México más vistas. Sí, sí, sí. Nomás Juan Guarnizo le gana, güey. ¡Soy feliz! ¡Soy feliz, cabrón! Paco ya no está aquí. No, pues ya lo corrieron. Y creo que por aquí había otras donaciones también. ¡Ya no le voy a explicar nada! Dirección de la gasolinera, por favor. Creo que por aquí había otras donaciones. Tenemos que pagar 1.100 pesos, cabrón. Yo soy muy feliz de las personas que me quieren. Y tal cual, tal cual, mano. El patrón más chingón de México. Cada noche me encanta ver tu directo y no me los pierdo por nada. Gracias, papi. Gracias. Me llamo Raúl, desde San Luis Potorsi. Gracias, Raúl. Esta donación es muy correcta. Raúl, desde San Luis Potorsi, pinche puerco que diondo, por estar aquí apoyando. Muchas gracias. Esta donación es muy correcta, güey. Sí, pobre Paco, güey. Le dieron en la madre. Él nada más hizo una pregunta muy honesta. Yo creía que el fandom del Tortilla delante era tóxico a veces, pero estos se pasan de lanza. Oh, bien heavy, güey. Y ya, tal cual, men. Y faltan donaciones, güey. Para Raúl. Besote, viento, no hay yopo. Ah, mira, aquí hay otra, espera. A la verga estaba mamado ese vato. Contratalo para el trompo con el tío. Este no estuvo tan pasado de lanza, güey. Hashtag FreePaco, güey. Si llegaste hasta este minuto del video, güey. Hashtag FreePaco, güey. Para que te lleves tu corazón en YouTube. A ver. Tengo que llamar a la basura. Y deja tu like y suscríbete, perro. Creo que ya esto... No mames, hay un chingo de basura aquí. Vaya que está viendo tu directo en su cuarto. Realmente, mierda, güey. Creo que hasta aquí era, ¿eh? Gracias, Paco. ¿Te pedo qué? Sí. Dona más, pinche Paco. Aún no arreglas tu cagada. Ah, mira. Esta donación que pone Dona más, pinche Paco, que todavía no arreglas tu cagada es porque Paco se puso a regalar suscripciones, güey. O sea, fíjate tú, güey. Hasta dónde sintió la presión que dijo Verga, no mames, güey. La cagué. Que no la cagué. Paco, si estás viendo este pedo, no la cagaste, güey. No la cagué. Hiciste una pregunta válida, güey. Completamente. La hiciste desde el respeto y es una pregunta válida. Gente podrá, gente que ya estaba bien pinche chachalaca de la mente podrá pensar No, es que llegaste para tirar hate y la verga. Lo hiciste desde el pinche respeto, hermano. Si estás viendo este pedo, lo hiciste desde el respeto. El título del video Paco no merece esto. Sí, yo creo que me voy a poner esto. Eso de título. Ah, les digo. Y el Paco, güey. O sea, fue... Esto pienso yo. Esta es mi opinión, güey. No estoy diciendo que así fue. Pero siento yo, güey. Pienso yo que el Paco sintió toda la pinche presión, güey. De estos güeyes diciéndole pinche valesverga que no sé qué. Y zúmbate de aquí y su puta madre. Y este güey sintió la presión y dijo, no mames. Pues voy a donar unas pinches unas suscripciones pues para que vean que... O sea, que era un buen pedo, güey. ¿No? Y todavía va ahí que hace las donaciones y luego van y le dicen, güey. Dona más que todavía no la arreglas. Es como, güey. Pérate, cabrón. Pérate, no mames. O sea, pobrecito Paco, güey. O sea, que el vato nomás hizo una pregunta así perfectamente válida, hermano. Tranquilo. No era para tanto, güey. Cálmense un chingo, por favor. Que yo entiendo que ya están a la defensiva porque siempre llega el típico hater que viene a hacer preguntas incómodas para cagar la verga. Pero estoy segurísimo que Paco no es de eso, güey. Que Paco en verdad le interesaba saber la respuesta a esa pregunta, güey. Muy probablemente esa pregunta no lo dejaba dormir. Una mamada, ¿no? Pero a lo mejor esa pregunta no lo dejaba dormir, güey. Hashtag Free Paco, güey. Hashtag Free Paco, güey. La neta. Mira, lo decían de mamada, güey. Siempre cuando decía qué difícil es ser streamer, güey. Esta... Había gente que ponía qué difícil es ser espectador, güey. Ahora sí se las paso, güey. Qué difícil es ser espectador, güey. Hijo de su pinche madre, güey. Ya no puedes ni hacer... Ya no puedes hacer una pregunta porque te afundan, güey. Y a base de donaciones, qué pedo, pinche gente, güey. Mamame. Saludo para todos. Vamos a ver lo que dijo Paco. Vamos a ver lo que dijo Paco. Porque Paco respondió después de todo lo que le estuvieron diciendo. Para el que le vayas a la mierda. Que no se sintiera mal arriba, hermano. Mira, ya valió madre. Pobre Paco, cabrón. Está todo... Está todo ahí. Mira, don Otros Milvitsu, por ejemplo. Gracias, gente. Gracias, Paco. Gracias, gracias. No, no, no. El Paco todo tirado en el pinche río, cabrón. Era solo una pregunta constructiva. Eres mi favorito y para mí el número uno de la TAM. Gracias. Era una pregunta sencillita, güey. O sea... Y la gente se lo tomó bien a pecho, güey. Lo peor es la siguiente donación. No, espérame, Santito. Paco, eres como la doña que quema su basura cuando tiendes tu ropa. No, esa no es, güey. Esa no es, güey. Espérate. Preguntón. Esta, güey. La que sigue es la culera, güey. Cómase una galleta, padrino. Cómase una galleta, güey. ¿Qué es lo que le va a pasar al próximo que se quiere pasar de verga o de preguntón? Un mensaje de parte de los Shazam. Ya. Este es un mensaje para el próximo que se quiera pasar de verga, güey. Para mí lo criticable de esto, más allá del comportamiento del chat, que pues tú como streamer no tienes, por así decirlo, responsabilidad de lo que hacen terceros, pero yo aquí lo que veo más criticable, güey, es el hecho de que el Mariano no les está diciendo nada, güey. De que, oigan, cálmense. Ya paren. Sale con lo de Cómase una galleta, banda. Cómase una galleta. Cómase una galleta. Oye, no. En serio, banda. Realmente no tiene nada de malo, güey. ¿Qué les iba a comentar, güey? Ay, ay, ay. Ya los está. Como que quiere y como que no quiere, güey. Como que quiere decirles no se pasen de verga y como que no quiere decirles, güey. No sé, güey. No sé. Si yo hubiera estado en la posición, les digo, esta es mi opinión, güey, de nuevo. Si yo hubiera estado en la posición del Mariana, güey, yo sí les hubiera dicho algo, güey. Yo sí les hubiera dicho no se pasen de verga. Ya, párenle. Párenle, güey. No es para tanto. No es para tanto. Se le vio muy tibio al Mariana. Se le vio muy tibio. Deja que termine de hablar que como que como que como que quiere decir algo. A ver. Realmente, este, no tiene nada de malo preguntar por parte de Paco, güey. Está bien. Ah, sí, no tiene nada de malo, güey. En verdad, creo yo que es porque descuide mucho TikTok. Me, me, o sea, anteriormente yo subía un TikTok. Oh, pero es que le está contestando a Paco, güey. Le está contestando a Paco. Le digo, o sea, el Mariana puede hacer con su piche directo lo que él quiera, güey. Su directo. Pero les digo, para mí así como que lo criticable, güey, comillas, comillas, más allá de lo que hizo el chat, güey. Es el hecho de que el Mariana no les haya puesto un estate quieto, güey. O sea, que no les haya puesto un alto. Pero les digo, cada quien hace su piche directo a su manera, güey. Cada quien lleva a su fandom como le da su chinga a gana, güey. Y ya está, güey. Su piche directo. Yo, en lo personal, yo sí les hubiera puesto un alto. O sea, si hubieran sido ustedes, güey. Por ejemplo, si hubieran sido ustedes los que se hubieran puesto así a mandar mamada y media de que no, que tú, pinche pipe y que no sé qué y la chinga, no. Mire pipe aquí primero. Oh, pinche pipe, pendejo, que no sé qué. Yo sí les hubiera dicho, ché, cálmense a la verga. Cálmense. A lo mejor y también hubiera pendejeado un poquito al pipe. Pero ya, espérate. Ey, cálmense, cabrones. No es pa' tanto, güey. Cálmense. Pero, pues, les digo, cada quien maneja su pinche directo a su antojo, güey. Yo solamente soy un cabrón que está aquí dando su pinche opinión, compartiendo chismes y ya está. Y limpiando colas en las noches.